Contribuir a la movilidad sostenible y cómo lo vamos a hacer con soluciones de carga para los usuarios de vehículo eléctrico y híbrido enchufable eléctrico. En principio, el entorno de los vehículos eléctricos está creciendo, pero hay bastante incertidumbre y barreras en cuanto a la infraestructura de recarga. Principalmente cuesta localizarlos, son de diferentes propietarios y diferentes aplicaciones y la forma de acceder a ellos. ¿Y qué va a hacer 3CC? Pues plantear un desarrollo de una aplicación, de una plataforma, que contribuya a hacer soluciones precisamente para localizarlas, para poder interactuar con ese punto de carga, esa estación de carga, mediante las reservas, los pagos, compensaciones, comparativas de precios. Entonces queremos dar la solución global a todo usuario de vehículo eléctrico e híbrido enchufable. En Cibre Emprende, inicialmente tenía la expectativa de que me ayudara a conocer los aspectos de ciberseguridad, las últimas tendencias en inteligencia artificial, automatización y poder aplicarlas a este proyecto, a estas soluciones. Y la verdad es que me está aportando bastante información, mucha más de la que me podía imaginar, aplicable a este proyecto en concreto y confío en poder aplicarlas directamente en nuestra solución. Además, también poder acabar el programa con un modelo de negocio y en los próximos meses llevarlo a cabo.